Pasando a otros temas, el Grupo de Trabajo de Puerto Rico que busca un trato equitativo en el acceso a programas federales de salud. Llevó a cabo anoche sus reclamos a muchos de los funcionarios del Tesoro que han seguido de cerca la crisis fiscal de Puerto Rico, según el portavoz de la coalición, Denise Rivera. El Grupo del Tesoro quedó impactado con la presentación que se hizo en momentos en que se eleva el pago del servicio de la deuda pública, que puede alcanzar los 4.400 millones de dólares en los próximos 12 meses. Las autoridades en Puerto Rico han advertido que el recorte en el reembolso de Medicare y el agotamiento del aumento en los fondos de Medicaid otorgado por la Reforma Federal de Salud pueden crear un precipicio fiscal adicional de hasta 3.000 millones de dólares anuales.